Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a la parroquera, y hoy día, en el secretario de Bezana, que me dice esta tarde de verano, que, en la música, no me permite que nos empiece a la parte de la receta, la tercera edición del ciclo de secretario de Bezana, que nos acaba, y lo que toca ahora, sin que yo diga nada más, es que nos toca a Alberto García, con Dayan, que nos ha dado a la presentación del ciclo, y el que les ve a ustedes las medidas, por lo que no se quiera interpretar. Por favor, por favor. Buenas tardes a todos, gracias a todos, gracias, porque incluso me han cambiado la vida. Bueno, estamos todos encantados de poder a reclamar estos ciclos orales, el tercero, este parón que nos da fuerza, que nos ha traído esta pandemia, pero volvemos a estar en la iglesia, en la canoquia, gracias a este parroquera, con nuestro ministerio y la que ha estado por dejarnos estas instalaciones, donde podemos desarrollar esta actividad. Durante tres, que ya es el tercer pertámbio de Bezana, que hacemos en Santa Cruz de Bezana, y en el mejor entorno temporal que podríamos imaginar, que es el entorno de San Juan, una fiesta que para nuestro municipio tiene un sentido muy especial, y entonces muchos me puedo comentarlo dentro de este periodo. Esta semana llegamos a la Coral del Correo de San San, que la han presentado, pero tenemos dos títulos, dos días, dos semanas más, para poder deleitar que es el arte, que en Santa Cruz nos tiene mucho amor. La semana que viene tenemos la Coral de Correo de la Vega, la Seguridad Coral de Correo de la Vega, y cerrará en intro la Coral de la Sambre, que dentro del 15-10, y dentro del 15-10. Y entonces, bienvenido, les invito a poder ejecutar, no solamente el de hoy, con un decalo de obras extraordinarias, una comunicación que su director, señor Suárez, ha hecho para nosotros, es especial, y que luego, como secretos corales, pues ya presento su futuro, porque son las tres corales extraordinarias de Gran Brasil. Por tanto, les encanto a que vuelva la semana que viene, y en la siguiente, para poder disfrutar, volveremos en el que viene, porque este, estas horas, tiene que ir mucho. Muchas gracias, y disfruten de la gran plaza. Aplausos. 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 su currículo que es impresionante, que lo voy a hablar aquí, pero de nuevo, es casado, está entre las mejores manos que puede ser. Y además, en el día de hoy, para dedicarnos a todos, nos acompaña el piano, que se navega, que es también una mejora orientalista. Con ellos, yo lo único que le deseo es que disfruten mucho, se contenten del tema musical, repito, de los móviles, y vamos a disfrutar de verdad en esta tarde, en el Chica Santagón. Muchísimas gracias. 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 Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 con el ritmo de amor. Rosina, Rosina, Rosina. 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 Rosina, Rosina, Rosina. Rosina, Rosina. Rosina, Rosina, Rosina. Rosina, 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 Rosina. Rosina, 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 Rosina. Rosina, Rosina, Rosina. Rosina, 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 Rosina. Amén. 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 para expresar, para hacer unas palabras, porque ella también tiene su voz y nos quiere estar aquí. Muchas gracias por su atención y, bueno, espero que nos vea vosotros. Gracias. Hola, amiga, amigos. Antes de finalizar, de finalizar la pista emotiva, una actuación de música coral que esperamos les haya gustado. La Corana Casan quiere agradecer a la Corana, a la empresa, a la asimilación, a pacificar en este tercer sector oral utilizado. Además, aferro en esta hermosa iglesia, a la Santa Cruz. Haga fe también, como se ha repetido, al reitamiento ambiental de la Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.